Hola a todos, hoy en este video tutorial haremos a partir de una tabla de madera un mango para martillo, ya que a nuestro martillo se le ha roto el cabo de madera que tenía empezaremos a hacer uno. Para empezar buscamos una madera, esta tiene dos centímetros y medio de espesor y ahora empezaremos a medir de donde queremos empezar. Por ejemplo, en este momento yo voy a elegir buscar el largo que quiero, hasta donde lo quiero y hacerle la ranura para que encaje en el martillo. Ahora medimos el largo que queremos, lo vamos a hacer aproximadamente de 25 centímetros, así que vamos a usar seguramente 2 o 3 centímetros para hacer el calce del martillo. Medimos el largo que deseamos, lo vamos a hacer a 25 centímetros, ya que seguramente vamos a usar 2 o 3 centímetros para hacer el encaje que va a ir a la cabeza del martillo. Ya tenemos 25 centímetros y lo vamos a hacer una marca de 3 centímetros de espesor. Hicimos una marca ahí, otra aquí, otra aquí. Ahora, con nuestra caladora, serrucho o lo que tengamos para cortar, cortamos esta medida y luego seguimos con los pasos. Una vez que tenemos nuestro taco de madera utilizaremos las medidas que tiene el agarre del martillo, 2,7 así y 1,5 de ancho. Agarramos nuestro taco, tiene 3,2 por 2,5. Hacemos líneas transversales de un lado para sacar el centro y ahí tenemos el centro. Ahora, utilizando el ancho del martillo, 1,5, serían 7 milímetros para cada lado, aproximadamente ahí, sería ahí, ahí. Tenemos que hacer el espesor. Después el largo, son 2,7, tenemos 3,5, 3,4, necesitamos 3,7. 3,7, 2,7 dividido 2 son 1 centímetro 4. Entonces, utilizamos 1 centímetro 4 para arriba y 1 centímetro 4. Así nos debería quedar. Ahora, cortamos esta parte que sale y la profundidad también, es importante, 2 centímetros y medio. Ahí está. Una vez cortado, en este caso lo cortamos con la caladora. Vemos, nos quedan las esquinas que molestan. Entonces, con la ayuda de un formol, utilizamos para redondear y rebajar todos los bordes hasta que calce. Una vez que ya tenemos redondeada toda la parte donde va a ir la cabeza del martillo, tenemos que redondear todas las esquinas para que sea mucho más fácil agarrarlo. También lo usaremos con el formol, un formol bien afilado, y empezaremos a desgatar todas las puntas. Una vez terminada de redondear todos los bordes, se lija para que quede suave, y luego se pasa a poner la cabeza. Una vez puesto en su lugar, así quedaría nuestro martillo. Gracias por ver este video, cualquier cosa, suscríbete para seguir viendo videos que voy realizando. Muchas gracias. Hasta luego.